El juicio que se llevó adelante en la localidad de Fiskemenuco de General Roca, estas audiencias en el juicio contra Emiliano Gatti por tenencia y distribución de material de abuso sexual en la infancia. Hoy se conoció justamente el veredicto en el que se lo declaró culpable y en este momento estamos en comunicación con Gabriela Precovip, quien es querellante justamente, quien fue querellante en este juicio, quien representa a las madres que rompen el silencio. Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches, ¿cómo están? Es Gabriela Procopiú. Ay, muchas gracias. Ahí estaba ensayando antes de entrar al aire cómo se pronunciaba tu apellido y lo hice mal. Disculpas. Es difícil el apellido, sí. Sí, pero bueno, queremos charlar un poquito de lo que fueron estas seis audiencias, ¿no? Y cómo, en principio, cómo se llegó a este juicio. Bien, sí, fue un camino largo. Hoy, la verdad, quedamos con una sensación totalmente de emoción y a la vez, como yo hoy dije en una radio, con el alma un poco quebrada, ¿no? Porque es muy duro llevar este tipo de casos. Es muy duro ver la evidencia. Imagínense que nosotros somos todas mamás, mujeres, que tenemos que ver ese tipo de material. Yo lo tuve que ver antes del juicio y cuando estábamos en la etapa de preparatoria. Así que fue muy doloroso, la verdad que fue muy doloroso tener que ver eso. Pero estas condenas así que declaran la responsabilidad de este tipo de perversos, la verdad que es como un mimo al alma a todas las víctimas, ¿no? Que están en silencio y que están día a día siendo abusadas para este tipo de perversión, este tipo de parafilias que no deberían existir en el mundo. Así que, sumamente contentas, pero muy emocionadas con esto. Ahora esperamos afrontar el juicio de cesura y tratar de conseguir la mayor cantidad de años para la condena. ¿Cuántas, cuál es el rango de años que le caben a esta acusación? Bien, a esta acusación, si vamos a lo que es la cuestión aritmética por el 40 y 41, partimos de la base de una mínima de cuatro años y una máxima que por nuestro ordenamiento no podría superar los ingresos. A eso tenemos que ver la condición del imputado, la condición, o sea, son sumas aritméticas que nosotros tenemos que realizar y que nosotros tenemos que probar para poder llegar a un número de años que vamos a pedir. No podría adelantarle a la audiencia la cantidad de años, primero tengo que hablar con la acusación pública como para ponernos de acuerdo y, bueno, charlaremos un poco de qué es, o sea, hoy vamos paso a paso. Estamos muy conformes con el fallo, nosotros teníamos un caso sólido, pero bueno, todos los casos puede pasar muchas cosas. Lo bueno es que en este caso era contundente la evidencia y la verdad que la calificación nos la respetaron como nosotros la solicitamos. Así que lo que más se pueda. Para eso fue la intervención de la asociación, para poder hablar por estas víctimas que van a continuar en el anonimato, que ni siquiera hay muchas que sabemos, o sea, sospechamos que ni siquiera están con... Ahí estamos con un problemita en la conexión, a ver si podemos retomar justamente esta conversación con Gabriela, que nos está contando cómo se llevó adelante estas seis audiencias justamente en este juicio, con una investigación que surgió de manera internacional y que llegó a nuestra provincia, a la localidad de Fiskemenuco, de General Roca, justamente dando con la persona que hoy fue condenada, justamente declarada culpable en el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual en la infancia. Estamos hablando de Emiliano Gatti, una persona que además es reconocida porque fue conductor del canal provincial, justamente de nuestra provincia y justamente una de las cuestiones que surgían... Ah, estamos a ver, Gabriela, ¿me estás escuchando? No sé en dónde quedé. Ahí pudimos retomar, tuvimos un problemita ahí con la conexión, pero algo recién mientras comentaba un poco y repasaba cómo habían sido los hechos, pensaba cómo había sido esto también de que la persona que estaba siendo acusada era una persona conocida, de renombre en nuestra provincia. ¿Cómo fue también afrontar este proceso y estas etapas en ese sentido? Imaginen que a mí me acompañó en las últimas dos jornadas Rosa Castro. Rosa Castro es la impulsora de la ley del grooming y de la reforma, la última reforma que tuvo el 128. Y Gatti, en esta lucha de Rosa, le hizo varias notas sobre esto a Rosa. La verdad que, bueno, acá tenemos la muestra de que este tipo de parafilias es muy difícil de detectar. O sea, puede ser cualquiera. No necesariamente es un monstruo con golmillos. Justamente puede ser este tipo de personas que se esconden en este tipo de perfiles, ¿no? Para poder realizar este tipo de actividades totalmente gozando de impunidad. Bien. En esta causa, en esta investigación, hay otras personas involucradas. En este caso, el juicio lo sentó en el banquillo a Gatti, pero ¿cómo continúa en ese sentido? Y nosotros, por ejemplo, con la asociación, hubieron 44 allanamientos a nivel país por este mismo caso, por esta misma alerta. Y nosotros tenemos, llevamos también adelante el de Gatti. Bueno, ahí nuevamente estamos teniendo problemas con la conexión. Queremos agradecerle. A ver, ahí estamos conectadas. Estamos con un problemita ahí con... Yo no... Los escucho re bien yo. Sí, sí. Y acá se empieza a cortar. Pero bueno, ¿cómo nos decías que ahora continúa la espera, la audiencia de cesura? ¿Tienen tiempos aproximados? Son cinco días de apertura a prueba, cinco días hábiles. Y después la oficina judicial nos fijará las fechas de las audiencias. Bien, bueno, Gabriela, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente continuaremos en contacto, esperando también a cuando llegue el momento de la audiencia. Y bueno, bueno, se conozcan cuál será la pena que le cabe a Gatti. Sí. Gracias a ustedes y disculpen la mala conexión. Es un tema. No pasa nada. Suelen pasar estas cuestiones con la tecnología, pero era importante poder tener tu palabra. Bueno, y cómo has relatado lo que han sido estas audiencias y cómo se llevó a esa instancia, ¿no? Así que muchísimas gracias. A ustedes y a toda la audiencia. Bueno, allí escuchábamos a la abogada querellante justamente en este juicio que se llevó adelante en la localidad de Fiskemenuco General Roca, donde hoy se declaró culpable a Emiliano Gatti por el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual en la infancia. Como decía recién Gabriela, en cinco días estará fijada la fecha de la audiencia de cesura justamente para conocer cuál será la pena que tendrá por este delito. Llegó el momento de compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo.